Y como un hecho histórico fue calificado el cargamento líquido que arribó al puerto de Impala, proveniente de México. Se trata de carga de nafta. Expertos aseguran que comenzó una nueva era para el desarrollo local y regional. Como un hecho histórico ha sido calificado el arribo a Barranca Bermeja de carga líquida al puerto de Impala. Bueno, este día marca un hecho histórico en Barranca Bermeja y Santander, porque es el primer convoy de barcazas que llega con mercancía en tránsito aduanero. Mercancía que viene a nacionalizar a nuestros depósitos habilitados en Impala, Barranca. El procedimiento que viene es la medición de las barcazas para confirmar la mercancía recibida y procederemos a finalizar los tránsitos aduaneros correspondientes ante las autoridades nacionales para que posteriormente el cliente pueda nacionalizar la carga y llevársela a su lugar de producción. Se trata de carga de nafta proveniente de la costa caribe. Esta mercancía es nafta que viene de procedencia de puertos de México, en Veracruz, y viene de Puerto Bahía, en Cartagena, con un tránsito fluvial y finalizará en nuestros depósitos aduaneros. En Santander es la primera vez que se va a nacionalizar una carga en un puerto fluvial en Barranca Bermeja. Entendidos en comercio aseguran que con la llegada de esta carga inicia en Barranca Bermeja una nueva era para su desarrollo.